Estamos aquí de nuevo en el programa de Visita con las Estrellas y hoy estamos visitando al ídolo de los públicos, al cantante, actor, aviador y otras cuantas cosas de importancia. Carpintero, peluquero, músico. Ya saben ustedes que me refiero, por supuesto, a Pedro Infante. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo mío, pues, como siempre, con mucho gusto aquí. Muy contento, feliz, tratando de que se diviertan todos con nuestros gritos. ¿Con gritos de qué? Eh, pues, gritos maldados. Además que ellos son muy buenos conmigo, ya de ustedes. Son muy cariñosos. Por eso es que no están mal correspondidos. Pues, muchas gracias por la parte que me toca, porque yo también soy público, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vas a estar esta vez por aquí, por Estados Unidos, Pedro? Bueno, pues, según mi apoderado Antonio Matuc, creo que estaremos siete semanas. ¿Y qué tal te está tratando el público aquí en el Milión Dólares, donde ya llevas como cuatro o cinco días? Es muy bonito, muy bueno el público, muy cariñoso, muy amable. Aguanta todos mis gritos ahí. A propósito, ¿qué canciones nuevas estás cantando? Bueno, pues, eh, he traído un mundo raro, eh, ¿cuál otra? Cuando sale la luna, que es la, 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 la grabé yo por primera vez. Bueno, recuerdo, David. Ya, es difícil, a la conlaz, así de momento, pero cualquier canción que tú cantes le gusta al público, porque las interpretas muy bien. Y ya que hablamos de canciones, ¿qué me dices de películas? ¿Qué es lo último que has hecho en México? Pues hay cuatro películas, Los Gavilanes, que creo que ya vino aquí, ¿no? O va a venir, ¿no? Va a venir dentro de poco, yo creo. Los Gavilanes, eh, Escuela de Música. Esas con Libertad Lamarque, ¿no? Con Libertad Lamarque, eh, La Tercera Palabra, y El Inocente. Bueno, ya es verdad que estás convertido ahora en un señor productor, ¿ya? Sí, ya hace tiempo, pues, no, señor, señor, nunca voy a ser señor, señor, así. Sí, ¿cómo no? Si tú me dijiste el otro día que eras el mejor carpintero de México. No, bueno, es nomás por hablar algo, ¿no? Por hablar, hace, no hace mucho estuve en México, ¿verdad? Y fui a la casa de Pedro, que tiene la carretera Toluca, y me estaba enseñando un boliche, un teatro, y me dice, mira, a veces ese boliche lo he hecho yo, y yo le dije, no es posible. Pues sí, yo he hecho todo, he puesto los pisos y todo. Bueno, y aquí no tienes donde hacer gimnasia, ¿no? ¿O cómo le haces aquí? Sí, en el hotel hago siempre, yo ya tengo costumbre hace 14 años, a 14 años hago ejercicio. Y antes de bañarme siempre acostumbre hacer ejercicio, donde esté. Bueno, vamos a tener que dejar a Pedro que vuelva a cantar, está, como ustedes saben, actuando aquí en el Millón Dólar, y francamente es abusar mucho de su amabilidad. No, hombre, encantado, ya saben que aquí es su casa. Todo el mundo entra aquí. Por cierto, ayer, que estaba lleno aquí, vino la policía y comenzó a sacar a la gente, y mi apoderado y yo no estábamos de acuerdo. Les dijimos, bueno, si pueden pasar de tres en tres, de cuatro en cuatro, encantado de atenderlos, pues ya eso vengo a saludarlos, vivo de ellos y correrlos, pues no es justo, ¿verdad? No, yo creo que no, pero no hay muchos artistas que piensen así a veces, ¿verdad? Bueno, la fama es una de las cosas más difíciles de tomar, ¿sabes? ¿Por qué? Pues cuando uno comienza esta carrera, lo que quiere uno es que lo vean, que lo jalen, que le piden autógrafos. Ya cuando se logra, bueno, pues hay que hacerlo con mucho gusto, porque se le tiene que subir a uno. Al contrario, tiene que hacer uno por obligación. Pues mucho me gusta verte hablar así, ¿verdad? Porque hay muchas gentes que creen que la fama solamente es para tomar lo bueno y quitar lo malo, ¿verdad? Y eso no se puede. Bueno, sobre todo, pues ya ve usted el cariño de todas las viejecitas que vienen, las abuelitas. Yo soy el consentido de ellas, pues si las quiero mucho y tan bonitas que son, mira. Por cierto, que ya me toca gente, te llama Pedri Infante. Casi todo el mundo te llama Pedri. ¿Por qué? Pues yo creo que es el cariño de esas viejecitas. Siempre yo me he inclinado por ese cariño, porque creo que es el cariño más puro, ¿verdad? Más lindo y más bonito. Y a propósito de eso, me dijisteis que a lo mejor vendría tu mamá. ¿Vino o no vino o qué? Pues yo creo que de hoy a mañana llega por acá conmigo. La de gente iguala, con una hermana mía. Más iba a arreglar su permiso para venir acá. Pues ojalá y puedas disfrutar de la presencia de tu madre. Yo tengo la mía muy lejos. Y sé que se siente uno muy bien teniendo a la madre cerca. En fin, Pedro, no quiero quitarte más tiempo. Sé que te tienes que vestir. Ya veo aquí que está tu tío preparándote los trajes, ¿verdad? Bueno, pues amigos míos, ojalá y tenga la oportunidad de saludarlos a uno por uno. Y ya saben ustedes que como siempre, con el corazón en la mano, para ustedes. Todas mis canciones van con todo mi cariño.